Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video es ¿Cómo quitar el estreñimiento a mi gato? Medicamento y remedios caseros. Si quieres ampliar la información, dale click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Si tienes un gato en casa, muy pronto sabrás su costumbre. Como la frecuencia en la que van al arenero. Así que, conociendo sus hábitos, será más fácil para ti cuidar de él y proveerle lo necesario para atender sus necesidades. Uno de los problemas más comunes que los gatos tienden a padecer está relacionado con su sistema digestivo. El estreñimiento. Te hablaremos un poco de esto. ¿Qué es lo que causa el estreñimiento en un gato? Es un problema estomacal. Y tienden a experimentarlo por diversos motivos. Esto los afecta de forma leve o grave. En los casos de menor gravedad, no tiende a durar más de 24 horas. Pero cuando pasa de entre 28 a 72 horas presentando dificultades para defecar, tiene que ser causado por algún factor. Y pudiera ser. Deshidratación. Su hidratación es fundamental. Así que la ingesta de agua facilitará la digestión y procesión de alimentos para defecar. Pero muchos gatitos tienen la costumbre de beber una cantidad menor a la recomendada. Muchas veces por falta de acceso o mala higiene. Hay varias maneras de hidratar a tu gato si quieres que tome agua y que no sufra de estreñimiento. Otra razón para el estreñimiento puede ser una dieta de mala calidad. Es uno de los principales factores también. Si no cumplimos sus requerimientos nutricionales, el sistema digestivo puede no funcionar de la manera correcta. También tendremos la obesidad y bolas de pelos. Una dieta de buena calidad no será suficiente para evitar el estreñimiento. Debemos controlar sus porciones. Ellos pueden sufrir de obesidad o sobrepeso. Y esto los llevará a tener problemas para defecar. También la formación de las bolas de pelo en gatos puede producirles estreñimiento. Si el gato no puede expulsarlas por el vómito, será posible que experimente problemas de digestión. Para ayudarlo, vamos a hablar un poco de los remedios caseros. ¿Qué remedio casero puede usar para combatir el estreñimiento de mi gato? Siempre es recomendable visitar primero al veterinario. Pero también puedes tratarlo desde el hogar. Pero recuerda que si los síntomas de tu gato son más graves de lo usual, mejor llévalo a un profesional. Ya si el caso es leve, puedes tratarlo entonces en casa. Allí es donde los remedios caseros serán de fácil aplicación. Te diremos cuáles son. Prepárale puré de calabaza o calabacín. Son alimentos ricos en fibra. Facilítale el acceso al agua. Ponle varios bebederos o fuentes de agua al minino. Así, tomará agua. O puedes darle aceite de oliva. Este funciona como un lubricante intestinal. Pero como lo mejor es la prevención, ¿cómo prevenir el estreñimiento en mi gato? Como ya mencionamos al inicio, es un problema común. Suele ocurrir con frecuencia a medida que avanza la edad. Una de las cosas que podemos hacer es controlar el peso del animal. Otra sería cepillarlo constantemente para evitar las bolas de pelo. Y por último, podemos limpiar el arenero. La limpieza parcial y completa de su arenero lo ayudará a estar cómodo, a que no sienta repulsión y deje de usarlo. Si cambiamos la arena frecuentemente, él se sentirá cómodo y así podrá utilizarlo frecuentemente. Sin duda alguna, el estreñimiento, como en todos los casos, será algo bastante incómodo para el gato. Pero esperamos haberte ayudado a entenderlo y cómo combatirlo. Bueno amigos, esperamos que te haya gustado el contenido de este video. Si te pareció interesante o instructivo, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.